Cateo, Cateo, Conectate, Conectate, Conectate Somos el futuro de la patria Cateo, Conectate, Conectate Cateo, 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 Conectate yo díbe samaloye beguera kangari edaisa y bukai díbe mango díbe su nada mucho mucho pe uymar ye y beorgun soisat amar arbaedki amar huymaketkine amar sun más nuez cuñe te hizo kudi yar suit naid koemar abelegedegi arbaed jar nuez omece taiz amaragi sun mainaid amaragi babgan amarga sun maket y beorgun amarga agi sun maizanade taiza on maket neki babgan nankan eze unaleza tezeko meriemalo imar naleguet abelezulida muchu muchu napea imare bonabe saugumalat abeleged que bagine amare miskin di daiba sun nodo pe marzauet neki ibeorkun sun maizatki bin samalo amar bin samalo de miskin igi ibeorkun sun maizabe itoge ito napekaia pali napepinsa et pali napehitozat pali ben armakko et ibeorkun peodurdaileza ibu nu et ibeorkun peodurdaizat daizan peodurdaizat pa abela beodurdaimalat sun nakannar beka abzomogat penandive bebabdive sun napeka abzoko et tative sun napega soget ibeorkun igi amaro durdaizanade desokudike penarmai mogodo napewizit pa napekaia amarnabir benarmakusada babi naizeitogar benarmakko et ibu bedurdaiza ibeorkun amarga gaia kaya mete nadetki amare miskin di baid egiz balo amaritogar balo olonadili daiza olonadili amara didina nadili soget daiza amara ito baloet iki amarka soimoga wena antumate amarka soge alonadili anuga anweginet chuli anibdoladaniki yak wakudar na goega namaitagoet e golo war bina bina odedoet keb sorba huiz ogan nobaloet olonadili kaz baigdub ogezun maik kualit olonadili ampa idio dagehun an marmukan poet ampa uitsulinat unilas soibakegi boet kani malanat ambutudigukude jee metedagar jee kakartakete jee nalu kaelukkwa jee daiza nue zun maizur marito lezun doitu kwa kwa imar bi malat keb toa noniki olonadili agiammar zun maina itaiza doitar nadezuli olonadili eibenue kegualit ka ina amiet enan saab txuli kalimbaba doitar onat txuli olonadili eabgila burgua nonikit nabgi ittoe imar binagusa emin mi burgu izatpa koe bibi jee susu bibi jee bani nadezun naie bani mogir zailagamba nu du laa kukkude jobi pe bani kude jee ibagan nade bali babdummat nandummat po olonadiliga ibenue bait ugnoni bali koe bunor olonadili kandarnamaket bali ee koe bunologa imi bibi jee bunabibi jee bani walikwa arbae di kue jee obu obadudugi ambogwa bani arbae di jee kilumala abindakke di jee nakue malaye beani kilumala abindakke di jee kue malaye olonadili imar bisat ebosat sakiyob anmar nekwebur irua nagunonikit baba olonadili barmialit ee dinan sakigi ammar oduk kuega kibendailiegega daisa emis kindi kue maram marito spalita in olonadili sunmanyoni mogat mukan nankan odur da nyoni mogat inanadili olonadili odur daisat igi bole goe koe burguiztiba igi goe natkan be i burguiztiba igi begabe boe igi koe susu guaga ben namak koe kaski igi koe bunologa kaski ben namak koe daisa koemar bito di malarge betbe bemukan dibe benan kandibbe kaski nagusti be namainagusta eta isa bunologa akkar namaye susu guaga akkar namaye ebo emar namaye zulu da susu guaga kaso gueda papabean idungu dago ye babdikkar babarba di beku oye maski nye hua so diku oye bunorkan akkar mogadani kuala beka oye neyudai di beku oye dador marve abindakko ye kador marga kobet nuet bojo diku oye esianis kua danis bojo diku oye taisa akkar bunorgan odur da nyoni mogat taisa kudina koe marwean marve gazoi izun do olonadili dat ibe orgun ebo babkan tatkan mugan nankan odur da nyoni taisa kudina amarwe daet tikkazur sedan izun do guena kanzab guet taisa nan muchu muchu ventai malat taisa kudina amarrabasun nodo narmakke ibuki nanki kadir yae mugan odur daisa taisa kudina amarbe seki chavali diki peor kun eimarbe dur daisa ibo odbe odur daisa bittoke emiskindi kue gina armai mozun nodo ibuki nanki kadir yae mugan odur daisa daisa olonadili olonadili amarwe gus nos nagu jada ne kikadir olonadili 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 iki odur daisa daisa kudina uegi benasimo zun nodo pesapkakine nanaitaisa pesapkakine nanait daimai daimai besaguet emiskindi napi amar itoguelo kormaket nanaki amar kormaket itoguelo amar nanagat itogu zun nodo ibukormaket amar nanagat itogu zun nodo nana uenapaneise anonigua beinsega nukkuse be anonakuisa nana uenapaneisega anonigua beinsega anboet peitosa nana beinsega huile beandaide nana bela beinsebi daisa amarga wedumat narmanisabarunto zun nodo reuter oran ammar kawet dumat nar maizamo gataiza-nana nadamrzoma zun mandi anongi txogudin nana ammar kawet dumat nekisimokat wei kawet le ammar nukkyonaisadi amar omaskiomazadi ammar kawetani ammar wile ammaldai Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Sierra Ayersa y Janet Cepeda.